Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, vida intensa. En este vídeo me propongo ofrecer algunas explicaciones y algunas reflexiones sobre lo que yo considero que es la mejor vida posible. Es un tema, por tanto, plenamente filosófico. Vamos a hablar, por tanto, de filosofía. Realmente podemos pensar que el objetivo de la vida es vivir intensamente o vivir la vida de manera intensa y de manera profunda. A mi juicio este es el objetivo fundamental de cualquier existencia, de cualquier vida realmente humana. También, por supuesto, se puede decir que una vida hermosa y significativa supone una existencia placentera, con lo cual podríamos añadir estas características a las dichas anteriormente. Una vida hermosa, significativa, intensa y profunda sería una vida bien aprovechada, plenamente satisfactoria. Porque, como dicen los expertos, y por otra parte yo creo que es una cuestión de sentido común también, en cierta medida, al final de la vida lo que cuenta, sobre todo o especialmente, es que haya sido profunda. Si no ha sido profunda, no ha sido lo que debería ser la propia vida. Realmente, cuando se han realizado investigaciones, estudios sobre personas ya en la última etapa de su vida, cercanas a la muerte, lo que sucede es que esas personas se lamentaban, no tanto de sus fracasos en la propia vida, sino que fundamentalmente reconocían que habían cometido errores al no haberse atrevido más a hacer más cosas en la vida, a arriesgarse más en distintas facetas de su existencia. Y esto es algo que suele ser recordado, como lo decía, en las personas próximas al final de su vida. Y eso ha sido también comprobado por distintos médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, etc. Realmente se entiende perfectamente este planteamiento. Y todo esto, en realidad, lo que supone es que, en mi opinión, no se puede solo tener metas u objetivos en la vida. Hay que pensar también en que el proceso puede ser de lo más significativo, de lo más importante, ya que disfrutar de la propia existencia y de la creatividad, por ejemplo, es lo que realmente puede llenar a los seres humanos de una auténtica y profunda felicidad. Además, creo que también hay que considerar que la finitud de la vida humana da más valor a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que creemos. Por tanto, podría decir que los dos motores fundamentales de la existencia de la vida, a mi juicio, son la pasión y el entusiasmo. Realmente son las auténticas palancas que mueven nuestra vida y que nos impulsan al logro de nuestros fines, de nuestros propósitos y, además, nos hacen felices en el propio proceso de descubrimiento, de realización de nuestra vida, porque dan una cierta satisfacción, alegría, optimismo o ilusión en el desarrollo de la existencia. Y eso es lo que realmente va a marcar positivamente nuestras vidas o les va a dar una intensidad extraordinaria. Por tanto, diríamos que eso sería lo fundamental. Además, y sigo insistiendo en algo que ya dije anteriormente, la vida puede entenderse como un proceso y no tanto como una serie de objetivos y de metas. Lo que no quiere decir que no puedan tenerse objetivos y metas. Claro que sí. Pero entendiendo que está dentro de un proceso que no solamente va a valorar lo cuantitativo, valorará también lo cualitativo de lo que logremos en la vida, pero lo cuantitativo también tiene una cierta limitación, que es la propia brevedad, entre comillas, de la vida. O el que no somos seres infinitos, por ejemplo. Esto además puede servir de referencia a una especie de guía de la propia vida, ya que, insisto, lo esencial es la pasión o la energía con la que afrontamos todo lo que nos sucede y todo lo que realizamos. En este sentido, distintos psiquiatras, psicólogos, médicos, neurocientíficos, etc., han reiterado de forma continua que el optimismo vital está demostrado que refuerza la salud de las personas y crea, y esto ya lo dice, por ejemplo, el médico Mario Alonso Puig, crea en el hipocampo, el optimismo, nuevas neuronas, según dice el médico ya citado, Mario Alonso Puig. Realmente también está comprobado que la bioquímica cerebral, los neurotransmisores, pues realmente cuando hay optimismo vital, cuando hay una actitud positiva ante la vida, de ver el lado positivo de las cosas, de lo que nos sucede, pues eso impulsa también nuestra salud cerebral, nuestra salud orgánica, biológica en general, de nuestro organismo, y esto es perfectamente entendible. Al igual que la depresión, el excesivo nerviosismo, el estrés, etc., pues eso puede causar un cierto daño al cuerpo, al organismo de forma general, pues se entiende que el optimismo sea un factor reforzador de la propia salud. Además, también cabe decir que la confianza en uno mismo es lo que nos impulsa a lograr cosas extraordinarias, sin ninguna duda. Por tanto, creer en uno mismo, creer en las capacidades de uno, no tener miedo a la propia vida, son también elementos indispensables si queremos lograr una confianza vital que nos impulse a grandes cosas. Por otra parte, está demostrado que el miedo ha sido, a lo largo de nuestra evolución, un mecanismo de defensa que ha durado pues millones de años, los tres o cuatro millones de años que tiene el ser humano, aproximadamente, como especie, en la que pues este mecanismo de defensa, que es el miedo ha servido para que no muramos a manos de otros animales, para conservar mejor nuestra vida, etc. Pero este miedo también debe ser controlado y superado y en este sentido, pues es lo que nos va a dejar conseguir que la vida sea más intensa, más profunda, más feliz, etc. Realmente, como dice, por ejemplo, un gurú hindú, Sadguru, en sus vídeos, por ejemplo, y en sus charlas, él dice que realmente, pues la vida no tiene por qué tener metas, que hay que disfrutar del proceso de la vida y que al final, después de la vida, lo que llega es la muerte, el día de la muerte, dice Sadguru. Y en ese sentido, es verdad que es una filosofía de vida también que puede ser compartida por la metafísica occidental. Al final, realmente, lo que queda es haber disfrutado de una vida creativa, intensa, profunda, y en este sentido es algo perfectamente aceptable lo que dice, por ejemplo, Sadguru. Y sería también integrable, pues en una metafísica de tipo occidental, en una filosofía humanista, de tipo, pues podríamos decir, personalista, humanista, fundamentalmente, o incluso en una psicología humanista, como la de Rogers y otros. Y, por supuesto, sería algo que podría encajar también, considero, por ejemplo, en la filosofía realista, metafísica realista o fenomenológica realista, por ejemplo, de Zubiri también. Por ejemplo, cuando hablamos de la deificación, de que el hombre tiene que convertirse en una especie de ser divino, en el sentido de que viva de la forma más intensa que pueda, su existencia, eso sería hacer del hombre algo, en cierto sentido, divino. Y eso sería también una forma de intensificar los proyectos vitales, el propio desarrollo vital de cada persona, de cada sujeto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias también, por supuesto, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y, por último, decirles que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.